En este año tenemos una demanda muy grande de inscriptos, rondamos aproximadamente entre los 900 y 950 estudiantes porque abarcamos una franja de edad muy amplia, este año tenemos desde los 5 años y bueno, gente grande que realmente se acerca para seguir obteniendo algún profesionalismo en sus estudios. Hemos visto que todas las entidades, las instituciones en general han bajado su nivel presupuestario. En el caso de ustedes, ¿cómo ha sido? ¿Han tenido un aumento? ¿Ha habido una reducción? Nosotros del Estado obtenemos el sueldo de los docentes y siempre que tenemos alguna necesidad de ilicia grave, como el año pasado hemos tenido un problema con las lluvias de enero y febrero, un problema de filtración es muy importante que afectaba a la institución. Entonces el Ministerio y a través de un convenio con el IPRODA nos pudieron solucionar ese problema. Pero prácticamente nos movemos con una cooperadora que está manejada por padres, por madres en este caso, la mayoría son madres, que trabajan muy bien. Elizabeth Piccoli es la presidenta de la cooperadora. Trabajan junto a los docentes con las necesidades de la ESMU y con lo que paga cada estudiante que se acerca. Algunos, por supuesto, es educación pública, libre y gratuita, así que no se puede exigirla a nadie, pero la mayoría entiende que la institución lo necesita y paga con gusto. Así sea 50 pesos, 100, 200, lo que fuera necesario, se colabora. Y después se realizan trabajos durante el año para recaudar algún dinero y demás. ¿Y cómo hacen ante la creciente demanda y teniendo en cuenta que hay un factor espacio, como me comentabas? ¿Cómo están haciendo? ¿Cuáles son los planes que tienen? Bueno, este año estamos complicados con la cuestión del aula, de aulas en general. Como se han hecho inscripciones online de toda la provincia, de las tanto profesorados como tecnicaturas, hubo muchísima demanda. Así que teníamos 73 inscriptos en la carrera de intérprete de música popular, las tecnicaturas superiores, y 68 en sonorización y musicalización con medios electroacústicos. Justamente estas dos propuestas son respuestas a la demanda que nos vienen dando la sociedad misma, pidiendo estas carreras. Una, la de intérprete de música popular, es la salida laboral es autogestionable, y celebramos que Posadas abra espacios a donde puedan ir a tocar, a donde puedan llevar sus bandas. Y la otra es, intenta profesionalizar la labor de aquel que trabaja con sonido en un estudio de grabación. Son propuestas totalmente novedosas, son carreras nuevas y han tenido mucha demanda, pero necesitan contar con cierta tecnología, con la cuestión de los instrumentos, las horas de los profesores, y en eso estamos cortos. Gracias a Dios tengo un plantel profesional que se las rebusca, digamos, para dar clases en grupo, buscan las aulas más grandes, pero la verdad que estamos apretados en el espacio, además que compartimos la institución con la Escuela Superior de Danzas. Somos dos escuelas en un solo edificio, así que se complica. ¿Y tú consideras que las preferencias de los alumnos, o digamos, por esta oferta académica, ha cambiado un poco a raíz de la crisis económica? Yo creo que, gracias a Dios, los estudiantes buscan continuar, terminar la secundaria y continuar con algo. Creo que también los alienta las líneas de becas. Muchos vienen buscando las becas y nosotros tratamos de que, justamente, inician y terminen las carreras, que no se desencanten en el camino, por ahí se ponen... Hay muchos que vinieron con el planteo de que están trabajando también en otro lugar y entonces se les complica la cursada y demás. Se entiende el problema económico, pero como yo les digo, piensen que esto es una profesión. Entonces, hay que profesionalizarse, hay que estudiar y, por supuesto, atender a la demanda cotidiana de la vida. Te preguntaba porque se suele decir que cuando empiezan, digamos, a ver estos desafíos económicos, mucha gente opta ya no por unas carreras de largo tiempo de formativo, sino por carreras más cortas que le permitan tener un ingreso al mercado laboral más rápido. Sí, es cierto. ¿Tú has visto qué ha pasado con, por ejemplo, la tecnicatura en música popular o en sonorización? Sí, sí, sí. Buscan, pero se acercan muchos que ya están trabajando en el medio y quieren profesionalizarse. De pronto no es alguien nuevo que no incursionaba en estos temas. Gente que ya estaba trabajando de esto y de pronto busca profesionalizarse, aprender un poco más para seguir realizando su profesión. Por eso, porque no todos tienen 18 años los que se acercan. Tenemos gente de una franja, digamos, de edades bastante amplia, ¿no? O sea, quiero decir, no solo el niño, el chico, el joven, perdón, que ha terminado el secundario se acerca. Hay gente que ya está trabajando que se acerca para aprender un poco más. Eso está buenísimo. ¿Y hay idea de poder, digamos, ampliar una nueva carrera o darle un nuevo planteamiento a alguna de las que ya se encuentran establecidas? De las carreras superiores nos tocaría hacer la evaluación de esta propuesta que tenemos ahora en formación, porque tenemos el profesorado para la enseñanza de nivel inicial, primario y secundario, de profesor de música. Y las dos tecnicaturas superiores, que son relativamente nuevas, también están en proceso de evaluación y de reconversión. Es más, se proyecta que sean inclusive de dos años y también tenemos en vista, el año pasado hemos trabajado con el anteproyecto del profesorado superior de instrumentos. La escuela se está quedando sin profesores especialistas para la escuela de música. El profesor que enseña en la escuela de música tiene que tener un nivel de profesor académico de instrumentos más elevado para poder enseñar. Y ya las generaciones se están jubilando y esa carrera ha sido cerrada y también estamos luchando por eso. Y a la vez estamos implementando un nuevo ciclo básico, lo que le llamábamos básico, que antiguamente los niños entraban con nueve años. Este año la propuesta es desde cinco. Así que tenemos salas de iniciación donde los niños vienen por vocación musical. Entonces de cinco a ocho años el aprendizaje de la música es a través del juego. Hemos tenido cambios en las aulas, pero ahora empezamos las clases una semana y estamos complicados porque hay que estar sacando bancos, entrando bancos, metiendo silla, poniendo almohadones, poniendo... Y ese trabajo lo hacen los docentes, digamos. Así que yo realmente los veo trabajar. Felicito, tengo un cuerpo profesional excelente, de excelencia. Así que sin ellos no sería posible, pero realmente estamos como los pececitos cuando empiezan a crecer y necesitan una pecera más grande, estamos en ese punto. Diríamos que el próximo año entonces estamos relanzando la tecnicatura en instrumentalización. Y tenemos que trabajar fuertemente en ese proyecto, no depende de nosotros. Eso tenemos que tener aprobación ministerial, tanto de la provincia, de la jurisdicción, como de Nación. Pero ya presentaron, digamos, el proyecto. Y nosotros estamos hace muchos años tras eso. Ya lo tenemos, tenemos el boceto, el borrador, pero eso se tiene que trabajar a nivel jurisdicción. No hay nada que uno no haga que lo pueda hacer libremente. No es una empresa particular. Dependemos del Estado y respondemos a nuestros superiores y debemos seguir esos lineamientos. El siguiente paso, ¿cuál sería? Trabajar en el proyecto, elevarlo a la provincia, a la jurisdicción, a nuestros superiores. A la dirección de enseñanza superior y ver si Nación también lo puede avalar y trabajar. Y yo te quería preguntar, y creo que una vez lo abelamos. ¿Realmente la carrera de música es una carrera rentable? Para la vida, sí. Yo creo que la vida sin música es un error, ya lo dijo, lo dijeron. Pero me parece que la música nos da un sentido humano diferente y muchos se acercan buscando eso. La música te da una paz y una integridad en la persona. Los chicos que circulan por los pasillos de la escuela son chicos muy sanos, muy pacíficos. El ambiente es muy agradable. Nosotros no tenemos timbres. Los chicos saben a la hora que entran y salen. Y hay un respeto. Siempre pasan cosas, ¿no? Hemos sido víctimas de un robo ahora el domingo 17. Y es un ataque a toda la comunidad. Por suerte no se bajaron los brazos, se sigue trabajando porque esto es para la sociedad, no es para nadie en particular. Así que... Pero nos mantenemos firmes y me parece que hay mucha búsqueda de lo musical. Me parece que justamente en este momento de tensión en el que estamos viviendo económicamente y demás, la música trae mucha paz e integridad para la familia, ¿no? Los niños, se acercan los padres inclusive a estudiar con los chicos. Y también daría la oportunidad al emprendimiento, imagino. ¿Cómo? Al emprendimiento también podría dar una oportunidad. Sí, totalmente, porque hay gente que puede trabajar en talleres particulares. O sea, hay una amplitud de posibilidades que uno puede trabajar. No es solamente la inserción en una institución. Uno puede autogestionarse. Entonces, es cuestión de... También se desarrolla mucho la creatividad con lo musical. Entonces, la idea es que cada uno pueda buscar su camino, hacer nuevas, traer propuestas, ¿no? Autogestionarse en su vida y gestionar para los demás también. Precisando un poco el tema del robo que me comentabas, fue el 17 de marzo, ¿me dices? Sí, el domingo 17 de marzo. ¿Tienen una idea de cuánto fue el valor, digamos, en el que le afectaron? Porque yo tengo entendido, una vez me explicabas, que por ejemplo, un instrumento de por sí es muy caro. Sí, no se llevaron muchas cosas porque por la seguridad que tenemos no pudieron llevarse. Yo lamentablemente creo que es gente que conocía la institución. A veces uno trabaja con gente que han tenido carencias en su familia, quizás o algo, y entran por ahí. Hay que perdonarlos y seguir. Y no es tantísimo el valor. Han roto muchas puertas. Fue violento, fue violento. Yo sufro porque es mi casa. Estoy hace muchísimos años y creo que todos los docentes se han sentido mal en ese sentido. Porque es como un hijo rebelde que en vez de hacerte caso hace lo contrario. Así que sí, el daño es cuantioso, pero nos vamos a reponer. ¿Es muy caro hacer música? En nuestra escuela no, porque es escuela pública, gratuita. Un instrumento sí puede ser costoso dependiendo de la calidad. Pero si se cuida y se lo valora, digamos, se mantiene, ¿no? O sea, tenés desde... Si estudias guitarra, podés empezar con una guitarra de mil pesos, como de 30 mil, 50 mil, 60 mil pesos. Eso depende de dónde se compra, del luthier que lo hace, ¿sí? Y ahí también hay instrumentos que son más costosos y otros menos. Pero se arma un círculo de compra-venta, ¿no? Algunos venden el... Ya no le queda a un niño, por ejemplo, un violín. Tiene que comprarse uno más grande porque ellos van creciendo. Entonces se arma un círculo de compra-venta que es interesante también para los padres. Me preguntaba porque ahora es todo un desafío poder, digamos, sustentar con las cosas básicas aún. Y para la música, para estudiar una carrera de música, el instrumento es lo más básico. Y el mantenimiento del mismo que tú me explicabas, que también es muy costoso. También es costoso, sí. La semana pasada tuvimos la suerte de tener de visita a Gabriel Quiña, que es pianista y afinador de Yamaha. Y estuvo dando una clase en la escuela de música, en el piano que tenemos ahí. El piano, por ejemplo, está en el auditorio, es donado. Y interesantísimo. Y el lunes también, por suerte, tuvimos la visita del gerente de Yamaha a nivel nacional. Y, bueno, estamos trabajando fuertemente para hacer a través de proyectos y demás. Ellos están dispuestos a ayudarnos. No regalan instrumentos. Así fue, comenzó la charla. Yamaha nos regala, pero nos puede ayudar y nos va a colaborar con proyectos y demás, para que, eventos, así que vamos a estar después trayéndoles las propuestas para que ustedes llegan a muchos lugares, así que nos puedan ayudar con la difusión. Y, por último, ¿cuáles crees tú que deberían ser las políticas? ¿Por qué invertir en música primero? ¿Por qué, ante un panorama electoral, por qué invertir en música? ¿Y cuál crees ustedes que son las necesidades más básicas que necesitan? Yo sé que hay instituciones que cuentan ya con un comedor. En el caso de la ESMU, tengo que diría que no. ¿Qué otras necesidades básicas ustedes tienen? ¿Quizá empezar un nuevo edificio separado de la escuela de danzas? Sí, creo que las dos estamos apretadas. Además de que tenemos espacios en común, como el auditorio, que es complicado cuidarlo entre los dos. Porque somos dos escuelas con dos direcciones separadas, convivimos muy bien, pero realmente ambas necesitamos más espacio. Eso no depende tanto de nosotros. Es un deseo que tenemos hace mucho, pero ojalá se pueda concretar. ¿Y por qué estudiar música? Me decías vos. La música forma mejores ciudadanos. La gente que se acerca al arte, por lo general, encuentra paz. Encuentra esto que yo te decía hoy de la integralidad, un ser integral, abierto. El músico es solidario, por naturaleza. Si te pones a pensar la cantidad de eventos que hay, siempre pasan por la cuestión artística. O sea, se arma un fogón, se arma una fiesta, viene alguien con una guitarra y la cosa se ameniza de otra forma. La música forma mejores seres humanos. El arte en general. La naturaleza, digamos, trae. Por eso tenemos tanta demanda, tenemos muchísima demanda de estudiantes. Y tengo que pedir disculpas a todos aquellos que han quedado afuera. Porque el cupo es en base al espacio que tenemos, a la cantidad de asientos. Y también yo creo que después terminan dejando muchos porque se siente esa incomodidad. Las clases de instrumentos a veces duran 20 minutos, a veces no, es la hora que tenemos. Son 20 minutos semanales y muchos se decepcionan con esto. Y nosotros vemos los rostros de ellos la decepción. Es como te decía, muchos profesores se organizan para dar en grupos, pero de pronto el espacio tampoco es adecuado. Así que la música es importante. Vamos a seguir luchando por ella. Vendrán otros después de mí que seguramente van a seguir en la misma línea.